Sé que todo ha acabado ya, como duele el corazón Ya no quedó oportunidad, un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar, somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal, nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual Todo sigue alrededor, el amor no es divinidad Es un ciclo natural, que destroza el corazón Está bien, lo voy a aceptar Dios no inventes el final Es lo único que te pido Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual, todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural, que desgarra el corazón Por favor, no pasemos más Es muy tarde y ya me voy Por favor, ya no hablemos más Se desluce una ilusión La 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 Gracias por ver el video. No cambiaré la hierba por la nada, no cambiaré la llama del hogar, no cambiaré la luz de esta mañana y estas colinas que duermen al sol. No cambiaré la luna de esta noche, no cambiaré la tierra por el mar, no cambiaré la magia del silencio que cada noche me viene a besar. Ni las cigarras que mueren al sol. No cambiaré la lluvia de este otoño, no cambiaré la esquina del rosal, no cambiaré la voz de mi guitarra, que en una distancia se empeña en llorar. Tengo en el alma heridas. No cambiaría por nada un minuto de amor. Tengo en el alma heridas. No cambiaría por nada un minuto de amor. Cuando recuerdo tus besos, busco un tranquilo lugar. Si cerro mis ojos, me duermo y te puedo tocar. No cambiaré por nada un minuto de amor. No cambiaré por nada un minuto de amor. Sentimental sufrimiento